regresamos, perdón, se nos cayó el programa cortesía de un corte de luz pero bueno, ya estamos por acá estábamos retomando el caso de la cándida eretira y su tía desalmada que le encontraste su abuela desalmada que en realidad la abuela la regenteaba, la metió de puta para que le pagara la casa que supuestamente la había incendiado y además de puta la tenía de sirvienta, ¿no? pues sí, o sea, prácticamente era una de las pobrecitas putas tristes o sea, y porque además pues siempre la tenía con que iba a saber que las cosas van a mejorar, pero a la misma vez que la trataba horripilantemente mal, ¿no? como en un ánimo de representar a una cierta fracción social, ¿no? que no quiere ni a su propia estirpe, ¿no? a un ánimo misantrópico y holocaustico y totalmente corrompido en fin, es muy fuerte eso me recuerda también aquí a un cuento en donde, que se llama La Santa que por aquí lo tengo donde pues, o sea, precisamente pues hay esta cuestión, ¿no? como como la cosete como el personaje, la infanta, ¿no? en desgracia representando pues un poco también el aspecto vulnerable de lo femenino de lo latinoamericano, ¿no? en fin pues si consideras que viene al caso pues adelante con el cuento, ¿eh? bueno, pues aquí lo tengo a mano y dice 22 años después volví a ver a Margarito Duarte apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastevere y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo tenía el cabello blanco y escaso y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y la roja 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 andino con que había venido a Roma por primera vez pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidias de sus años y volví a verlo como era sigiloso imprevisible y de una tenacidad de picapedrero antes de una segunda taza de café en uno de nuestros bares de otros tiempos me atreví a hacerle la pregunta que me calcomía por dentro ¿qué pasó con la santa? ahí está la santa me contestó esperando solo el tenor Rafael Rivero Silva y yo podíamos entender la tremenda carga humana de su respuesta conocíamos tanto su drama que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca de autor novelistas esperábamos durante toda una vida y si nunca dejé que me encontrara fue porque al final de su historia me parecía me parecía inimaginable había venido a Roma en aquella primavera radiante en que Pío XII pareciera una crisis de hipo que ni las buenas ni las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar salía por primera vez de su escarpada aldea de Tolima en los Andes colombianos y se le notaba hasta en el modo de dormir se presentó una mañana en nuestro consulado con la maleta de pino lustrado que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo y le planteó al consul el motivo desorprendente de su viaje el consul llamó entonces por teléfono al tenor Rafael Rivera Silva su compatriota para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos y así lo conocía Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria pero su vocación por las bellas letras le habían permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto matenar impreso encontraba su alcance a los 18 años siendo el escribano del municipio se casó con una bella muchacha que murió poco después en el parto de la primera hija esta más bella aún que la madre murió de fiebre esencial a los 7 años pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado 6 meses antes de su llegada a Roma cuando hubo de mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa como todos los habitantes de la región Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al cementerio nuevo la esposa era polvo en la tumba contigua por el contrario la niña seguía intacta después de 11 años tanto que cuando destaparon la caja se sintió el vaho de las rosas frescas con que la habían enterrado lo más asombroso sin embargo era que el cuerpo carecía de peso centenares de curiosos atraídos por el clamor del milagro desbordaban la aldea no había duda la incorruptibilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo porque no le quedó de otra en que semejante prodigio debía someterse al veredicto del Vaticano de modo que se hizo una colecta pública para que Margarito Duarte viajara a Roma a batallar por una causa que ya no era solo suya ni del ámbito estrecho de su aldea sino un asunto de la nación hazme el favor mientras nos contaba su historia en la pensión del apacible barrio de Parioli Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso fue así como el tenor Rivero Silva y yo participamos del milagro no parecía una momia marchita como las que se ven en tantos museos del mundo sino una niña vestida de novia que siguiera dormido al cabo de una larga estancia bajo la tierra la piel era tersa y tibia y los ojos abiertos eran diáfanos causaban la impresión insoportable de que nos veía desde la muerte el raso y los azares falsos de la corona no habían resistido al rigor del tiempo con tan buena salud como la piel pero las rosas que le habían puesto en las manos permanecían vivas el peso del estuche de pino en efecto siguió siendo igual cuando sacamos el cuerpo margarito duarte empezó sus gestiones el día siguiente de la llegada al principio con una ayuda diplomática más compasiva que eficaz y luego con cuantas artimañas se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del vaticano fue siempre muy reservado sobre sus diligencias pero se sabía que eran numerosas e inútiles hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias encontraba su paso donde lo escuchaban con atención pero sin asombro y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron la verdad es que la época no era la más propicia todo lo que tuviera que ver con la santa sede había sido postergado hasta que el papa superara la crisis de Ip resistente no solo a los más refinados recursos de la medicina académica alopática sino a toda clase de remedios mágicos que le mandaban del mundo entero lo pudieron haber envenenado en fin por fin en el mes de julio Pío XII se repuso y fue a sus vacaciones de verano en Castelgandolfo Margarito llevó la santa a la primera audiencia semanal con la esperanza de mostrársela el papa apareció en el patio en el patio interior en un balcón tan bajo que Margarito pudo ver sus uñas bien pulidas y alcanzó a percibir su hálito de lavanda pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo como Margarito esperaba sino que pronunció el mismo discurso en seis idiomas y terminó con la bendición general al cabo de tantos aplazamientos Margarito decidió afrontar las cosas en persona y llevó a la secretaria de estado una carta manuscrita de casi sesenta folios de la cual no obtuvo respuesta él lo había previsto pues el funcionario que la recibió con los formalismos de rigor apenas y se dignó darle una mirada oficial a la niña muerta y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés uno de ellos le contó que el año anterior había recibido más de ochocientas cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo Margarito pidió por último que se comprobara la ingravidez del cuerpo el funcionario la comprobó pero se negó a admitirla debe ser un caso de su gestión colectiva dijo en sus escasas horas libres y en los áridos domingos de verano Margarito permanecía en su cuarto encarnizado en la lectura de cualquier libro que le pareciera de interés para su causa a fines de cada mes por iniciativa propia escribía en un cuaderno escolar una relación minuosa de sus gastos con su caligrafía preciosista de amanuense mayor para rendir cuentas escritas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo antes de terminar el año conocía a los dédalos de Roma como si hubiera nacido en ellos hablaba un italiano fácil y de tan pocas palabras como un castellano andino y de porco tío y sabía tanto como él que más sobre procesos de canonización pero pasó mucho tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre y el chaleco y el sombrero de magistrado que en la Roma de la época eran propias de algunas sociedades secretas con fines inconfesables pero ya muy sabidos salía desde muy temprano con el estuche de la santa y a veces regresaba tarde en la noche exhausto y triste pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía alientos nuevos para el día siguiente los santos viven en su tiempo propio decía yo estaba en Roma por primera vez estudiando en el centro experimental de cine y viví su calvario con una intensidad inolvidable la pensión donde dormíamos era en realidad un apartamento moderno a pocos pasos de la bilboqués cuya dueña ocupaba dos alcobas y alquilaba cuartos estudiantes extranjera la llamábamos María Bella y era guapa y temperamental en la plenitud de su otoño milf y siempre fiel a la norma sagrada de cada quien en rey absoluto dentro de su cuarto en realidad la que llevaba el peso de la vida cotidiana era su hermana mayor la tía Antonieta un ángel sin alas que le trabajaba por horas durante el día y andaba por todos lados con su balde y su escoba de jerga lustrando más allá de lo posible los mármoles del piso fue ella quien nos enseñó a comer los pajaritos cantores que cazaban Bartolino su esposo por el mal hábito que le quedó de la guerra bastante malo y quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir a su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley cada hora nos reservaba una novedad hasta en la madrugada cuando nos despertaba el rugido pavuloso del león en el zoológico de la villa burguesa en el tenor Rivero Silva se había ganado el privilegio de que los romanos no se resistieran con sus ensayos tempraneros se levantaban a las seis se daba un baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y las cejas de Mephistófeles y cuando ya estaba listo con la bata de cuadros escoceses el tartán la bufanda de seda china y su agua de colonia personal se entregaba en cuerpo y alma a sus ejercicios de canto abrió la ventana del cuarto aún con las estrellas del invierno y empezaba por calentar la voz con fraseos progresivos de grandes áreas de amor hasta que se saltaba a cantar a plena voz la expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho le contestaba el león de la villa burguesa con un rugido de tambor de tierra eres San Marcos reencarnado friclio mío esclava y Antonieta asombrada sólo él podía hablar con los leones no fue el león el que dio la réplica el tenor inició el dueto de amor de Lothelo Gianela no te densa stringueón y clamor de pronto desde el fondo del patio nos llegó la respuesta de una hermosa voz de soprano el tenor prosiguió y las dos voces cantaron el trozo completo para solas del vecindario que abrió las ventanas para sacrificar sus casas con el torrente de acor a amor irresistible el tenor estuvo a punto de desmayarse cuando supo que su desdémona invisible era nada menos que la gran y bella María Caniglia tengo la impresión de que fue aquel episodio el que dio un motivo válido a Margarito Duarte para integrarse a la vida de la casa a partir de entonces se sentó con todos en la mesa común y no en la cocina como al principio donde la tía Antonieta lo complacía casi a diario con su guiso maestro de pajaritos cantores oye qué mala onda María Bella pobres pajaritos cantores María Bella nos leía de sobremesa en los periódicos del día para acostumbrarnos a la fonética italiana y completaba las noticias de una arbitrariedad a una gracia que nos alegraba la vida uno de esos días contó a propósito de la santa que en la ciudad de Palermo había un enorme museo con los cadáveres incorruptos de hombres mujeres y niños e inclusive varios obispos desenterrados de un mismo cementerio de padres capuchinos la noticia inquietó tanto a Margarito que no tuvo un instante de paz hasta que fuimos a Palermo pero le bastó una mirada de paso por las abrumadoras galerías de momias sin gloria para formular sin juicio de consolación como nuestras momias de Guanajuato no son del mismo caso dijo a esto se les notaba enseguida que están muertos después del almuerzo Roma cumbía en el sopor de agosto el sol de mediodía se quedaba inmóvil en el centro del cielo y en el silencio de las dos de la tarde solo se oía el rumor de agua que en la voz natural de Roma que es la voz natural de Roma pero hacia las siete de la noche las ventanas se abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse y una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el de vivir en medio de los petardos de las motocicletas los gritos de los vendedores de sandía y las canciones de amor entre las flores de las terrazas el tenor y yo hacíamos la fiesta íbamos en su vespa él conduciendo y yo en la parrilla y les llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios de la villa burgués en busca de turistas desvelados a pleno sol eran bellas pobres cariñosas como la mayoría de las italianas de aquel tiempo vestidas de organisa azul de popelina rosada de lino verde y se protegían del sol con las sonrillas apolilladas por las lluvias de la guerra reciente era un placer humano estar con ellas porque saltaban por encima de las grilles del oficio y se daban el lujo de perder un buen cliente para irse con nosotros a tomar un café bien conservado en el bar de la esquina o pasear en las carrozas de alquiler por los senderos del parque o a dolernos de los reyes destronados o sus amantes trágicas que cabalgaban al atardecer del galopatorio más de una vez le servíamos de intérpretes con algún gringo descarriado no fue porque ellas que llevamos a margarito duarte a la villa burguesa sino para que conocieran el león vivía en libertad en un islote desiértico circundado por un foso profundo y tan pronto como nos divisó en la otra orilla empezó a rugir con un desasosiego que sorprendió a su guardián los visitantes del parque acudieron sorprendidos el tenor trató de identificarse con su do de pecho matinal pero el león no le prestó atención parecía rugir hacia todos nosotros sin distensión el vigilante se dio cuenta al instante de que sólo rugía por margarito así fue para donde él se moviera se movía el león y tan pronto como se escondía dejaba de rugir el vigilante que era doctor en letras clásicas de la universidad de siena pensó que margarito debió estar ese día con los otros leones que lo habían contaminado de su olor aparte de esa explicación que era inválida no se le ocurrió otra tanto como la de que el vigilante tenía ese grado ¿no? sin embargo lo que impresionó al tenor Rivera Silva no fue aquel episodio sobrenatural sino la conmoción del margarito cuando se detuvieron a conservar con las muchachas del parque lo comentó en la mesa y unos por picardía y otros por compresión estuvimos de acuerdo en que sería una buena obra ayudar a margarito a resolver su soledad conmovida con las debilidades de nuestros corazones María Bella se apretó la pechuga de madraza bíblica con sus manos empedradas de anillos de fantasía ya lo haría por caridad dijo si no fuera porque nunca he podido con los hombres que usan chaleco fue así como el tenor pasó por la villa burguesa a las dos de la tarde y se llevó en ancas de su vespa a la mariposita que le pareció más propicia para darle una hora de buena compañía a margarito duarte la hizo desnudarse en su alcoba la bañó con jabón de olor la secó la perfumó con su agua de colonia personal y la empolvó de cuerpo entero con su talco alcanforado para después de afeitarse por último le pagó el tiempo que llevaba ni una hora más y le indicó letra por letra lo que debería ser nada más le faltó el baño de benzal la bella desnuda atravesó en puntillas la casa en penumbras como un sueño de la siesta y dio dos golpecitos tiernos en la alcoba del fondo margarito duarte descalzo y sin camisa abrió la puerta buenas eras yo bonato le dijo ella con voz y modos de colegial me manda el tinore margarito asimiló el golpe con una gran dignidad acabó de abrir la puerta para darse paso y ella se tendió en la cama mientras él se ponía toda prisa la camisa y los zapatos para atenderla con el debido respeto luego se sentó a su lado en una silla e inició la conversación sorprendida la muchacha le dijo que se diera prisa pues solo disponían de una hora él no se dio por enterado la muchacha dijo después que de todos modos habría estado el tiempo que él hubiera querido sin cobrarle ni un céntimo porque no podía haber en el mundo un hombre mejor comportado sin saber qué hacer mientras tanto escudriñó el cuarto con la mirada y descubrió el estuche de madera sobre la chimenea preguntó si era un saxofón margarito no le contestó sino que entravió la persiana para que entrara un poco de luz llevó el estuche a la cama y levantó la tapa la muchacha trató de decir algo pero se le desencajó la mandíbula o como nos dijo después ni se ni ni si llelo el culo se se me congeló el trasero en pocas palabras escapó despavorida pero se equivocó de sentido en el corredor y se encontró con la tía Antonieta que iba a poner una bombilla nueva en la lámpara de mi cuarto fue tal el susto de ambas que la muchacha no se atrevió a salir del cuarto del tenor hasta muy entrada a la noche la tía Antonieta no supo nunca qué pasó entró en mi cuarto tan asustada que no consiguió atornillar la bombilla de la lámpara por el temblor de las manos le pregunté qué sucedía es que en esta casa espantan me dijo y ahora a pleno día me contó con un gran convicción que durante la guerra una oficiana alemán degolló a su amante en el cuarto que ocupa el tenor muchas veces mientras andaba en sus oficios la tía Antonieta había visto la aparición de la bella asesinada recorriendo sus pasos por los corredores acabo de verla caminando en pelota por el corredor dijo era idéntica y voy a abreviar un poco y dice sin embargo cuando de veras se sintió en vísperas de realizar su sueño fue durante el reinado fugaz de Solrente Albino Luciani Pablo Fiblo Mío le dijo dos primeras tu perseverancia un pariente de este de Albino Luciani impresionado por la historia de Margarito le prometió su mediación nadie le hizo dado caso pero dos días después mientras almorzaban alguien llamó a la pensión con un mensaje rápido y simple para Margarito no debía moverse de Roma pues antes del jueves sería llamado del Vaticano para una audiencia privada nunca se supo si fue una broma Margarito creía que no y tocó alerta nadie salió de la casa si tenía que ir al baño lo anunciaba en voz alta voy al baño María Bella siempre graciosa en los primeros alborris de la vejez soltaba su carcajada de mujer libre ya lo sabemos Margarita gritaba por si te llama el Papa la semana siguiente dos días antes del telefone anunciado Margarita se derrumbó ante el titular del periódico que deslizaron por debajo de la puerta muerto el Papa por un instante lo susturó en vilo la ilusión de que era un periódico atrasado que había llevado que había llevado por equivocación pero no era fácil creer que muriera un Papa cada mes pero así fue el sonriente Albino Luciani elegido treinta y tres días antes había amanecido muerto en su cama volví a Roma veintidós años después de conocer a Margarito Duarte y tal vez no hubiera pensado en él si no hubiera encontrado por casualidad yo estaba demasiado oprimido por los estragos del tiempo para pensar en nadie caía sin cesar una llovizna boba en el caldo tibio la luz de diamante de otros tiempos se había vuelto turbia y los lugares que había sido míos y sustentaban mis nostalgias eran otros y ajenos la casa donde estuvo la pensión seguía siendo misma pero nadie dio razón de María Bella nadie contestaba en seis números de teléfono que el tenor Rivero Silva me había mandado a través de los años en el almuerzo con la nueva gente de cine evoqué la memoria de mi maestro y un silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante hasta que alguien se atrevió a decir Sabatini maesentito así era nadie había oído hablar de él los árboles de la vía burgués estaban desgreñados bajo la lluvia el galopato de las princesas tristes había sido devorado por una maleza sin flores y las bellas de antaño habían sido sustituidas por atletas andróginos tras vestidos de manolas el único sobreviviente de una fauna extingida era el viejo león sarnoso y acarratado en su isla de aguas marchitas nadie cantaba ni se moría de amor en las tractorías plastificadas de la plaza de España pues la Roma de nuestras nostalgias era otra Roma antigua dentro de la misma antigua Roma de los Césares de pronto una voz que podía venir del más allá me paró en seco en una callecita del traste verte hola poeta era él viejo y cansado habían muerto cinco papas la Roma entera mostraba los primeros síntomas de la decrepitud y él seguía esperando he esperado tanto que ya no puede faltar mucho más me dijo al despedirse después de casi cuatro horas de añoranza puede ser cosas de meses se fue arrastrando los pies por el medio de la calle con sus botas de guerra y su gorra descolorida de romano viejo sin preocuparse de los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse entonces no tuve ya ninguna duda si es que alguna vez la tuve de que el santo era él sin darse cuenta a través del cuerpo incorrupto de su hija llevaba ya 22 años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización y bueno ¿no? qué historia qué historia si bueno cerrada es ¿no andas por ahí? sí qué buena historia ¿eh? ¿qué tal? ¿os gustó? sí la tuve que hablar un poco ¿qué onda con el león? sí no qué qué símbolo y o sea y es como retratos de otras épocas y metiendo el retrato de otra época dentro del retrato de otra época ¿no? sí todas estas pues alegorías y la presencia ¿no? ser testigo de cómo pasa el tiempo de repente te encuentras con estos cuentos ¿no? que escritas o que se refieren a otras ciudades y otros momentos de su vida y son muy interesantes ¿no? las analogías y los personajes además muy vívidos porque cuando empieza a empieza a escribir la vila borghese y la plaza de España y todo eso pues sí me llegan por ejemplo las imágenes ¿no? de la plaza de las fuentes del cerrito o sea de Roma como bien dices una Roma dentro de otra Roma eso en retónica se llama abismo ¿no? que es la figura que se repite dentro de sí el abis dicen que hay que morir para renacer pero ahí van quedando todas las etapas incrustadas unas en otras y los tiempos ahí todos atravesados así es y mencionaste ahorita algo que también el mismo Gabo ha dicho esto de morir para renacer me gustaría citar ahorita unas frases de de Gabriel García Márquez que me parecen muy rescatables venga y por ejemplo algunas de ellas una la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno eso no está bueno esta es muy dura dice el día que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo ningún lugar en la vida es más triste que una cama vacía hay que ser infiel pero nunca desleal el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue decir no cuando es no así es suspiró el coronel la vida es la cosa mejor que se haya inventado la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir y no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar me desconcierta tanto pensar que Dios existe como que no existe era inevitable el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada la vida no es la que uno vivió sino lo que uno recuerda y como la recuerda para cortarlo en todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces no el éxito no se lo deseo a nadie le sucede a uno de los alpinistas que se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan ¿qué hacen? bajar o tratar de bajar discretamente con la mayor dignidad posible el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar el amor es tan importante como la comida pero no alimenta nunca releo mis libros porque me da miedo creo que las mujeres sostienen al mundo en vilo para que no se desbarate mientras los hombres tratan de empujar la historia al final uno se pregunta cuál de las dos cosas será la menos sensata el amor se hace más grande y noble en la calamidad el periodismo es el mejor oficio del mundo yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra no tenemos otro mundo al que podemos mudar la creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos y la última el mundo habrá acabado de joderse el día en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga pues estas fueron algunas frases irrescatables de don Gabriel ah que maravilla fíjate que yo todavía lo tuve libros en mis manos de editorial la oveja negra y por aquí mi mi cien años de soledad es de editorial sudamericana ya son libritos viejos es una maravilla cien años de soledad si es una maravilla realmente te hace vivir cien años de soledad que horror si y al final es francamente aterrador bueno yo si no lo podía creer para mi si fue de pesadilla no sé si es un final que sufre al menos yo lo padecí no el tema de las hormigas del bebé la cola de puerco el macondo no 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 para aterrador o sea fue un libro que cerré y dije no puede ser o sea si entré en shock después de de cerrar cien años de soledad que para quien no lo haya leído pues es la saga de una familia en un pueblecito llamado macondo que es un pueblo que sufre plagas como la plaga del insomnio también tiene la peste del banano y también sufre del olvido y uno de sus personajes úrsula pues es recordada como la mujer que vence al olvido además de muchas historias internas que se van dando allí no arraes si está fantástica un chorro de luz dorada y fresca como el agua hay este cuento que me encanta que se llama que la luz es como el agua y otros de sus cuentos que verdaderamente me sorprenden y me maravillan y en cuanto a el asunto de 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 lo de lo de lo latinoamericano al asunto de si es bueno leerlo o no pues yo creo que sí aquí nos dimos cuenta la forma como nos relata las cosas a mí me encanta y este se acuerdan que el último programa que hicimos lo hicimos sobre que la navidad es un cuento y andábamos un poco de grinchos y aquí tengo un cuento precisamente de Gabriel García Martínez nos remite a la navidad y de como Cartagena de Indias que no Cartagena la de la la de Aníbal este vive esta festejada pero pues no sé porque nos quedan como cinco minutillos tres en realidad tres en realidad no creo que me dé tiempo ¿qué cuento es? se llama la luz es como el agua a ver inténtalo es muy breve nada más súbele al pitch al pitch espérame voy a ver en la navidad los niños volvieron a pedir un bote de remos de acuerdo dijo el papá lo compraremos cuando volvamos de Cartagena Toto de nueve años y Joel de siete estaban más decididos de lo que sus padres creían no dijeron a Coro nos hace falta ahora y aquí para empezar dijo la madre aquí no hay más que aguas navegables que las que sale de la lucha tanto ella como el esposo tenían razón en la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes en cambio aquí en Madrid vivían apretados en el quinto piso del número 47 del paseo de la castellana pero al final ni él ni ella pudieron negarse porque les habían prometido un bote de remos con un sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria y se lo habían ganado así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa que era la más reacia a pagar deudas de fuego era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación el bote está en el garaje reveló el papá en el almuerzo el problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor ni por las escaleras y en el garaje no hay más espacio disponible sin embargo la tarde del sábado siguiente los niños invitaron a sus condisípulos para subir al bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio felicitaciones le dijo el papá ahora qué ahora nada dijeron los niños lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está la noche del miércoles como todos los miércoles los padres se fueron al cine los niños dueños y señores de la casa cerraron puertas y ventanas rompieron la bombilla encendida de la lámpara de la sala un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos entonces cortaron la corriente sacaron del bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligera ligerza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos Toto me preguntó cómo era que la luz se encendía con sólo apretar un bolón un botón y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces la luz es como el agua le contesté uno abre el grifo y sale de modo que siguieron navegando los miércoles en la noche aprendiendo el manejo del sextante y la brújula hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme meses después ansiosos de ir más lejos pidieron un equipo de pesca submarina con todo máscaras aletas tanques y escopetas de aire comprimido ¡Auch! eso y los zarpones suena muy mal está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada dijo el padre pero está peor que quieran tener además equipo de buceo y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre dijo Joel no dijo la madre asustada ya no más el padre le reprochó su intransigencia es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber dijo ella pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no pero Toto y Joel que habían sido los últimos en los dos años anteriores se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público del rector esa misma tarde sin que hubieran vuelto a pedirlos encontraron en el dormitorio los equipos de buzo de su empaque original de modo que el miércoles siguiente mientras los padres veían el último tango en París llenaron el apartamento hasta la altura de dos brasas bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad en la premiación final los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia esta vez no tuvieron que pedir nada porque los padres les preguntaron que querían ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso el papá a solas con su mujer estaba radiante es una prueba de madurez dijo dios te oiga dijo la madre el miércoles siguiente mientras los padres veían la batalla de Argel la gente que pasó por la castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles salía por los balcones se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama llamados de urgencia los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo el sofá y los sellones forrados en piel del leopardo que horror flotaban en la sala a distintos niveles entre las botellas de Bach y el piano de cola y su mantón de manila que aleteaba a medía agua como una mantarraya de oro los utensilios domésticos en la plenitud de su poesía volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados por la pecera de mamá que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada en el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos los preservativos de papá los pomos de crema la dentadura de repuesto de mamá y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para los niños al final del corredor flotando entre dos aguas Totó estaba sentado en la popa del bote aferrado a los remos y con la máscara puesta buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura la estrella polar con el sextante flotaban por toda la casa a sus 37 compañeros de clase eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián del hospitalario se había ahogado en el quinto piso del número 47 del paseo de la castellana en Madrid de España una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados sin mar ni río y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros de la ciencia de navegar en la luz que bonito cuento que se han muerto todos estos críos vaya vaya Madrid no tiene playa así es más pura gatas puras gatas así es pues nada nos tenemos que ir son las 11.06 ya está Apolo listo en los controles para el poder de la música un saludo Apolo pues buenas lunas tengan todos un gusto y un deleite comenzar el año con García Márquez y pues bueno que tengan dulces sueños dulces y eléctricos sueños muy accidentado el inicio de año pero bueno ya estamos de regreso buenas noches a todos chao chao las pasiones de amaranta guitarras el empujo de mentia de soboe Úrsula cien años donde está Macondo Úrsula cien años donde está Macondo un saludo un saludo y un saludo que un saludo